Come on in, line up in a straight line in the middle, let's go, come on. Ya no me importa, si estas con otro, ella no soy ni tu amigo. Cuando antes eras mi esposa. Gracias por decirle a mis amigos, que ya no te importa, que no entiendes nada de mi. No me duele si no estas conmigo, pero me lastimas, al no verte feliz. Lo que paso entre tu y yo, ya se olvidó, ya se murió. Ya no me importa, si estas con otro, ella no soy ni tu amigo. Cuando antes eras mi esposa. Ya no me importa, saber que pasa en tu vida. Puedes hacer lo que quieras. Ya no me importa, porque ya no eres mía. No me importa, si estas conmigo. Pero me lastimas al no verte feliz Lo que pasó entre tú y yo, ya se olvidó Y ya se murió Y ya no me importa Si estás con otro Que ya no soy ni tu amigo Cuando antes eras mi esposa Y ya no me importa Saber qué pasa en tu vida Puedes hacer lo que quieras Ya no me importa Porque ya no eres mía Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa